Hola amigos, ¿cómo están? Soy Juanita, la niña más caballona y bipolar. Evidentemente. En esta ocasión voy a hacer un unboxing de un juguete nuevo para todas las niñas que reciban esto de regalo alguna vez. Este juguete se llama Loving Family. Funny House Play Set. ¡Ay, qué bonito está! Está muy bonito, lo que no entiendo es por qué vienen instrucciones en coreano. Pero bueno, no importa, está muy bonito porque yo siempre quise tener una casa de muñecas. Vamos a abrirla a ver qué contiene dentro. Supongo que tiene una caja de muñecas porque es lo que pinche dice la etiqueta. Ok, para empezar tenemos pinches problemas para abrir esta puta madre. Que no se puede porque está lleno de cinta. Ok, vamos a abrir. ¡Ah, huele a casa! De muñecas. ¡Ay, qué bonita! Está increíble. Esta mamada la voy a dejar aquí para usarla como de base. Y para reciclar porque hay que salvar al mundo. Vamos a ver qué tantos monitos tiene. Aquí están los monos. ¡Ah, chingado! Ok, estoy batallando para abrirla para sacar los monos. ¡Ah, eso es! Ya tenemos aquí los monitos y los muebles de la casa. ¡Ay, qué bonito! Esto es todo. Esto es una puta cama de plástico. Chequen esto. Ahí está. Sí se ve. Esto es una cama de plástico, güey. ¿Qué chingos es esto? ¿Qué es esto, güey? ¡Ay, aquí hay un sillón! ¡Uy, gracias por el pinche sillón para que se ponga a abrir el tío de la casa! Ah, vamos a ver a los pinches, los niños que vienen. Necesitan verlo. Vean esto. Vean cómo están los monos. Aparte parecen monos satánicos o no sé qué chingados. Porque los ojos y la expresión están de la mierda. Los pinches muebles están que no vale madre. O sea, no, ni siquiera puedo sacarlos. No puedo sacarlos del pinche. ¡Ah, chingado! Ya me piqué con una grapa. ¡Ay, qué nice! Viene una cosa para poner para salir del jardín. Bueno, vamos a lo importante que es la casa de las muñecas. Esta mamada que... Ah, aquí está. Ah, ok, ok. Aquí está la pinche casucha de las muñecas de este tamaño. Y se abre. ¡Wow! ¡Qué novedad! Es todo lo que trae esta madre. ¡Uy, puta madre! Vean los interiores tan complejos de la casa. ¡Uy, qué mamada, wey! Pero se cierra y te la puedes llevar. Esta mamada está bien padre porque aquí puedes echar todos los pinches juguetes y llevarte a la casa de muñecas a jugar a casa de tus abuelitos. Ahí se cierra. ¿Es que se está desculchifrando esta mierda? Pinche juguetería de mierda. Los cimientos de esta casa están mal, pinches ingenieros de mierda. No pueden hacer una puta casa de muñecas bien hecha. Mira cómo queda chueca. Ve como que, no sé si se aprecia en el video, pero esta chueca está madre. ¿Por qué me compraron esta cosa pirata? O sea, no tiene ni un puto cuadro adentro. Ah, pero eso sí. Aquí hay algo que ustedes no han visto. Hay una cinta scotch deteniendo la puerta. A ver si lo pueden ver. Vean, tiene una cinta. Vamos a quitarle la cinta. O sea, quiere decir que esta pinche casa no tiene seguridad. Una puta cinta scotch es lo que te protege de un ratero. Oh, qué gran tecnología tiene esta pinche casa. No se vaya a cagar Barbie porque le están robando las ideas, pinche mamada. Ah, aquí hay otra puerta con la misma puta cinta. ¿Qué es esto? Qué mugrero de juguete. Buenos días, amor. Esto es lo que te traje en puro dedo. Está de la mierda este juego. Si van a comprar cosas, compren cosas buenas porque esto no sirve. Compran juguetes buenos porque los pinches molos ni siquiera sirven para sentarse. Me acabo de picar con la pinche mesa de jardín. Qué mamada. Suscríbanse a este canal y compartan el video para que alguien no comete el error. Uy, es que no se puede cerrar. No tiene como cerrarse la puta casa. Esta es la casa más insegura de la colonia. Lo bueno es que no te puedes llevar los muebles porque no pinches caben. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video de un unboxing. Ahí te van los putos muebles, animales. Está prohibido hacerme bullying. Adiós, qué mugrero. Me va a servir más la puta caja que la casa de muñecas. No mames. Ha, ha, ha.